Ok, presentándole temitas bonitos, temas pisteables Pa' toda la vieja batallosa, mi compa Me pegó la gana con el compa Toño Lizardo, gachengao Se viene el rancho, compa Quizás losita de la buena, viejo Y pégale un tragón gordo Gordo, 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 y queme pa' jolote, parence Me pegó la gana de tomarme un trago, ponerme borracho y de calar la banda Me pegó la gana y nada más, por eso traje serenado Y una vez te digo no me iré sin verte, vale más que salga Otra vez muchachos, toquenme la misma pa' que vea la india que me trae entrado Se oye bien el ruido que hasta los vecinos ya se despertaron Estoy decidido, mañana es domingo y aquí no me largo Me pegó la gana de gritar del viento que me traes bien loco de hace mucho tiempo Que salgan tus padres, no hay cambio de planes, diáblale al gobierno Mejor al vecino y si ves que se anima, pues aquí lo entiendo Me pegó la gana de romper la regla, no traje mariachi, preferí la banda Ya van varias veces que el muchacho alegre retuca en la cuadra Y en lugar de Rosarreta que la troca de cerveza y nada Y arriba la bola de borrachos, papá Y allá hay Y échese otra viejo Toma Antoña Lizarra ya Y no somos borrachos, somos alegres Así lo voy Buena ruta 200, oiga Otra vez muchachos, toquenme la misma pa' que vea la guindia que me trae el sal Se oye bien el ruido que hasta los vecinos ya se despertaron Estoy decidido, mañana es domingo y aquí no me largo Me pegó la gana de romper la regla, no traje mariachi, preferí la banda Ya van varias veces que el muchacho alegre retuca en la cuadra Y en lugar de Rosarreta que la troca de cerveza y nada Me pegó la gana de soltar los perros, de ponerme terco, de verdad me encantas Te tiro un piropo y se me van los ojos cada vez que pasas Hoy ando contento y nada más por eso vine a dar este lado ¡Yayay!